Vaya, aquí me vine hoy a comercial Adelaida Cristina porque hay muchas necesidades. Yo necesito una cocina y aquí ando viendo que hay variedad. Esta, por ejemplo, tiene seis quemadores. Está bonita, tiene su horno, pero creo que... Vamos a dar una vuelta por aquí porque hay más cocinas, hay variedad y a mí me gusta ver y los precios que no tienen comparación. Estoy viendo precios que no he encontrado en otro sitio. Así que por aquí veo cocinas, comercial Adelaida Cristina, por lo que veo está completa. Ah, aquí está una más pequeña. Y esta cocina, quiero ver... Ah, dice que es una máxima resistencia, durabilidad. Ahí está, fácil y rápida limpieza. Ah, para tenerla siempre bien limpia, la cocina. Hay una variedad aquí en comercial Adelaida Cristina de todos los tipos de artículos. Por eso me gusta venir aquí, por eso todo lo que tengo en mi casa lo he comprado en comercial Adelaida Cristina. Por aquí también encontramos lavadoras. Va a haber mucha gente que nos ve a través de ahí de las redes sociales, pero estamos bien contentos porque hay lavadoras y tienen un precio, pero muy especial. Y esta chonga supongo que es por el día de la madre, ¿verdad? Ahí está. Entonces, si usted quiere regalarle algo a su mamá, una lavadora, porque ya mucho estar ahí, tanto tiempo de estar lavando a mano, es mejor que le compre una bonita lavadora o una bonita refrigeradora también. Ah, esta es doble puerta, triple puerta. Ah, qué curiosa esta refrigeradora, porque hoy son modernas. Y aquí, esto también se abre. Sí, fuerte. Tal vez no da ruido. Ah, vaya. Y más o menos, ¿qué se puede guardar en esta? En esta podemos guardar lo que es, todo lo que es carne. ¿Aquí? Ah, esa es especial para carne. Ah, vaya. Quiere decir que, ah, qué bonita refrigeradora. ¿Podemos enfocarla aquí también, Christy? Para que todas las personas puedan ver, miren, suficiente, espaciosa. O sea que esta refrigeradora es ideal como para un restaurante. Esta refrigeradora es especial para familias grandes o para restaurantes que requieren de mucho espacio, pues esa es la indicada. Y aquí de todo puede tener uno. Y veo que también puede tener agüita helada. Exacto, trae su dispensador de agua. Ah, vaya. O sea que yo me levanto en la madrugada. Hay quienes, más que todo el día lunes, se levantan temprano y quieren agua helada. Entonces, aquí de una vez. De una. Ahí agarra agua helada uno. Y hay variedad. Esta también está bonita. Esta refrigeradora. Hay hieleras. Si yo quiero ir a la playa, Cristina, ¿me puedo ir con la...? Agarramos una Coleman y nos vamos. Ah, vaya. Y esa le cabe bastante. Esta tiene una capacidad para 160 latas. Ah, vaya. Pero de gaseosa. O de jugo. De lo que quiera. Ah, bueno. También de todo un poco se puede llevar a la playa para que usted se refresque. Viene a comercial Adelaide de Cristina y se puede llevar una hielera o puede comprar de una vez la refrigeradora. Hay que remodelársela a la mamá porque aquí hay refrigeradoras. Qué bonitas. Hay variedad. Entonces, detalles especiales los encontramos aquí en Comercial Adelaide de Cristina.